...existenciales, los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Vamos a recibir en la mañana, así son las cosas, a Guillermo Rica. Vamos a ver cuán lulalizado volvió después de dar cátedra en Brasil. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy feliz y agradecido de esa experiencia. Posible gracias a la generosidad inmensa de nuestros compañeros, amigos de Brasil, ¿no? Amigas y amigos de Brasil. Bueno, pero eso también da cuenta del prestigio de nuestros pensadores que nos convocan para dar cursos, capacitaciones a profesionales de Río Cuarto, docentes de la universidad. Y, ¿por qué no columnistas, así son las cosas? Claro. Eso es lo que te escucharon allá, hablando por tu ñol. Bueno, le ponemos un poco de sonrisa a una jornada que es donde el verdadero día de miércoles es hoy. Sí. Yo de esta columna la titulé Profetas, Fuerzas del Cielo y Precios Libres de Este Mundo, digamos. Me parece una buena síntesis de lo que ha pasado en estos días. Ayer por la tarde, poco después de que el Ministro de Economía anunciara el ajuste más brutal de que yo tenga memoria, ¿no? O sea, en términos de paquete de medidas anunciados así de un día para otro. Un castigo. Un castigo, ¿no? Sí, sí. Un castigo. Un castigo, ¿no? Como... De evaluación, ¿no? Y ajuste y liberación de precios de mercaderías, pero también de... Había guardado un tuit para leértelo. De impuestos y servicios, ¿no? Leí el título de tu columna y había guardado un tuit de un periodista con el que tengo algunos rifirrafes en las redes. Es el secretario adjunto del diario La Voz del Interior, o sea, que ya sabe para qué lado puede ir esta historia. Al fin, no, no. Acá está. A ver si es este. Bueno, básicamente la idea, la idea es que transmitió en un tuit, quería leerlo textual, pero no lo encuentro. La idea que transmite es la siguiente. Gobiernos peronistas que hacen mal su trabajo, vienen otros y nos hacen enojar y hacen que vuelvan los gobiernos peronistas que hacen mal su trabajo. Esto sintetizaba... Bueno, pero eso en el fondo no es una reflexión errada, o sea, el neoliberalismo... El pequeño detalle es... Bueno, acá está, la historia de siempre, lo encontré. Llega un gobierno no peronista a querer solucionar el desastre del anterior gobierno peronista, mete ajuste y todos nos enojamos con el gobierno no peronista. Bueno... Bueno, eso no, esa formulación es falsa, digamos. Y además sería muy simple de corregir, hagan mejor las cosas que el gobierno no peronista y el gobierno no peronista se quedará y seguirá gobernando y todos felices y contentos. Esa formulación es falsa porque yo creo que además todo el sistema del poder corporativo de la Argentina, con una amplia capacidad para manejar, o sea, el imaginario, la producción simbólica en la Argentina, la opinión pública, lo que en alguna época se llamó opinión pública, en realidad ha castigado a sociedad, no por lo que el peronismo hizo mal, sino por lo que hizo bien. Es decir, las derechas reactivas y reaccionadas. ...en el caso de Argentina, como pasó también en el caso de Brasil con el bolsonarismo, no reaccionaron ante lo que los gobiernos populares hicieron mal, sino ante lo que los gobiernos populares hicieron bien. Dicho esto, yo creo que, bueno, ayer, retomando lo que decíamos al comienzo, mientras el Ministro de Economía anunciaba este ajuste brutal, que es prácticamente un decreto de término, o que le pone fecha de término a la existencia de un sector social autodenominado, además, llamado clase media, que podríamos decir es un sector integrado por trabajadores, cuentapropistas, profesionales, con aspiraciones de movilidad social ascendente, algo que supo ser o supo tener carnadura, digamos, en otras épocas de la Argentina. Mientras el Ministro hacía eso, en una, mejor dicho, en una grabación, digamos, el Ministro nos comunicaba las nuevas, digamos, económicas, el Presidente, en la festividad judía de Yanuca, hablaba de lo significativa que es esa fiesta, especialmente para este momento de la Argentina, puesto que esta fiesta, dijo, mi ley representa la luz, el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el triunfo de los pocos sobre los muchos, atentos a esto, y yo creo, y yo creo que es generoso, digamos, de las fuerzas del CIO que van a ayudar a la Argentina y que van a ayudar a Israel, estos dichos de mi ley circularon por todos los medios desde anoche, este discurso del Presidente se inscribe en el imaginario religioso, aquel que filó como como imaginario teológico-político, en el prefacio, precisamente, del Tratado Teológico-Político, Spinoza describe, de esta manera, el problema que anuda esas dos palabras, o sea, teología y política. Dice Spinoza, nada extraño, pues, que bajo pretexto de religión, la masa sea fácilmente inducida, ora adorar a sus reyes como dioses, ora execrarlos y a detestarlos como peste universal del género humano. A fin de evitar, pues, este mal, se ha puesto sumo esmero en adornar la religión verdadera o falsa mediante un pomposo ceremonial que le diera prestigio en todo momento y le asegurara siempre la máxima veneración de parte de todos. Dice Spinoza y agrega, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar bajo el especioso nombre de religión el miedo con el que se los quiere controlar a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación. No consideren una ignominia, sino el máximo honor dar su sangre y su alma para el orgullo de un solo hombre. Esto lo escribió Spinoza en el prólogo, en el prefacio del tratado teológico-político en el siglo XVII. Que esto sea así, para Spinoza surge de la naturaleza misma de la que nosotros formamos parte. ¿En qué sentido? En el sentido de que no controlamos proyectar nuestro futuro bajo una regla cierta, digamos, certera. Lo cual despierta en los seres humanos, dice Spinoza, dos pasiones fundamentales que van como de la mano. Esas pasiones son el miedo y la esperanza que a su vez nos arrojan, dice Spinoza, en los brazos de la superstición. ¿Qué sería la superstición? Bueno, ante los males sobre los que no tenemos dominio, demandar un amo. O sea, demandar un profeta. Que domine nosotros que hay que hacer para que este amo, es profeta, se encargue mágicamente de aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La demanda es que suele resolverse la experiencia que suele resolverse al revés. Lo que un amo, o un falso profeta, o un ídolo de masas, digamos, termina haciendo, es controlar y dominar a las masas mismas, en lugar de controlar y dominar a esas fuerzas que infunden temor, digamos, en las masas. Por eso Spinoza ve, en todas las formas de poder mistificado, el germen de lo que él llama tiranía. Aquel régimen que surge de entregar todo el poder, toda la soberanía, a uno solo. Millet construyó su liderazgo a tono con los liderazgos proféticos. Es decir, con formas mistificadas de poder, y de dominio, que la filosofía política ha analizado largamente, ¿no? El propio Spinoza dice, después de largos análisis de la cuestión de la profecía en la Biblia, que lo propio de la profecía es demandar obediencia, más aún, más que demandarla, es construir la obediencia. Millet dice, no hay otro camino, ¿no? Lo dijo en su discurso de... como dice un meme que vi por ahí, ¿no? Es como si dijera, todos ustedes van a morir, y acto se ha ido un montón de aplausos, digamos, De los que van a morir, ¿no? Siempre hay otro camino. O sea, lo propio, digamos, de la experiencia humana es precisamente vivir, como dijo Borges, en alguna parte, en una suerte de jardín de senderos que siempre se bifurcan, ¿no? O sea, es absolutamente falso que no hay otro año. Esa idea, digamos, de que la Argentina tiene que vivir sin déficit fiscal es un país en el mundo que no se ha vivido los últimos 50 años con déficit fiscal. Y esto lo saben incluso los ventos de la trinco, por ejemplo, Diego Giacomini, ¿no? Esto circula también y es accesible por las redes. Vamos a decir algo más en relación con el tema de la superstición y la dominación que es lo opuesto de la democracia y la profecía. Nietzsche también le había ya sacado la ficha, ¿sí? A los que se presentaban como fuerzas del cielo, como fuerzas del bien, como fuerzas de los valores de los pocos sobre la corrupción de los muchos, ¿no? En la genealogía de la moral, Nietzsche habla de una rebelión de los esclavos en la moral, es decir, de una moral del resentimiento que crea valores, una moral reaccionaria que pone siempre la responsabilidad, la culpa, el mal, en otros, ¿sí? Eso sería lo que nosotros llamamos, lo que el propio Nietzsche también llama moralismo, ¿no? Yo diría incluso que es el moralismo de la clase media blanca que dice la culpa siempre es de los otros, ¿no? O sea, es de los negros porque la clase media blanca nuestra, la clase media blanca es racista, ¿sí? Es de los que cobran planes sociales, es de los viejos meados, es de los trabajadores organizados, ¿no? Trabajadores organizados que fueron calificados de orcos, digamos, por Macri, digamos de paso que la teratologización, es decir, la asignación de un carácter monstruoso, digamos, ¿no? A los trabajadores, al pueblo, al demos, a la plebe, digamos, incluso, es algo que la filosofía política también registra desde tiempos muy antiguos, ¿no? Aparece ya en Platón, Platón habla del pueblo como ese monstruoso y es una expresión que todos los sectores reaccionarios repiten, de hecho, una expresión como las patas en la fuente, ¿sí? Una expresión con la cual se calificó, digamos, el surgimiento del peronismo en la Argentina, es una expresión de ese tipo, porque, o sea, lo que tiene patas es o un animal o un mueble, es decir, no es un ser humano, ¿no? O sea, es una forma de teratologizar, es decir, de volver monstruosos a esos seres que están ahí es la misma lógica, ¿no? O sea, es la misma lógica. Entonces, podría decirse que la mayoría, de acuerdo a esto, uno podría decir que la mayoría que votó a Milley como nuevo profeta de las fuerzas del cielo, es una mezcla, yo diría, de un lumpenismo supersticioso, supersticiado, ¿sí? El lumpen no es el pueblo, ¿sí? Es lo que se desmarca, podríamos decir, del pueblo por abajo, ¿no? Que está buscando, o sea, un nuevo profeta amo, unido paradójicamente, ese lumpenismo, al moralismo de la clase media blanca, racista, reaccionaria, y en nuestro caso también gorila, como bien lo expresa, digamos, ese tweet de tu colega, ¿sí? Que siempre pone las causas de los males que atraviesan a la sociedad y que atraviesan al país fuera de sí misma, ¿no? O sea, ella nunca tiene nada que ver, digamos, con lo que sucede y con lo que le pasa, digamos, al país. Para que se vea que el tema del profetismo y el tema teológico-político son centrales, digamos, en las indagaciones de la filosofía política en torno a la vida buena, a la vida justa, a la vida igualitaria, veamos lo que decía Maquiavelo, un poquito antes incluso, ¿sí? De Spinoza, sobre el profetismo y con esto terminamos, ¿no? Maquiavelo dice algo sobre lo cual vale la pena prestar atención. Dice que los únicos profetas que triunfan son los profetas armados porque, dice Maquiavelo, es fácil convencer a muchos, lo difícil es mantenerlos convencidos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, según Maquiavelo, Girolamo Sabonarola, ¿no? Un profeta desarmado contemporáneo suyo, cayó en desgracia porque no tenía medios, entre comillas, digamos, fuerzas, ¿sí? para mantener convencidos a los que se desilusionaban, ¿no? Porque no se cumplían las profecías que Sabonarola anunciaba, ¿no? El problema es que no hay fuerzas del cielo que valgan ante las fuerzas del mercado, ¿no? Que lo único que buscan es imponer la libertad de las cosas, podríamos decir, la libertad de los precios, la libertad de las mercancías, ¿no? Es lo que David Copenhague, un pensador, ya no domami, un pensador indígena, ¿no? del Amazonas, define cuando habla de nosotros los blancos, los blancos, dice, los blancos son el pueblo de las mercaderías, ¿sí? Somos el pueblo de las mercaderías, o sea, no pertenecemos a una nación, no pertenecemos a una república, no pertenecemos a una democracia, somos el pueblo de las mercaderías, hemos sido entregados, digamos, a las mercaderías, ¿por qué? Y es muy bueno esto que dice Copenagua, ¿no? Porque para que esa democracia no basta, digamos, con votar a los profetas o a los nuevos amos, ¿sí? Es necesario precisamente construir un pueblo, ¿no? Un pueblo que, tratándose de la democracia, hundemos, ¿sí? Es aquello que siempre falta. Y esa tarea es una tarea claramente de fuerzas de este mundo, ¿no? O sea, construir el pueblo que falta es la tarea de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas de la cultura, de esas fuerzas múltiples que todos los regímenes teológico-políticos detestan. ¿Cuán necesario va a ser que profundicemos el pensamiento, ¿no? En los tiempos que vienen. Todo lo contrario de lo que algunos sugieren que está ligado con bueno, esta lógica nos lleva a tener un pueblo no pensante que acepte sin necesitar medidas en su propia contra. Bueno, yo creo que... Hay que hacer exactamente lo contrario. Bueno, una de las características de las fuerzas reactivas, una de las características de estas fuerzas reaccionarias fundadas, digamos, en principios teológicos políticos, en mistificaciones, en formas extendidas, digamos, de su partición, es que odian el pensamiento, ¿no? Son usinas de difusión del odio al pensamiento y de aquello que, bueno, Heidegger, por ejemplo, entre otros filósofos llamó alguna vez odio a la filosofía, ¿no? O sea, el desprecio y el cercenamiento, digamos, que las derechas, las nuevas derechas en el mundo ejercen sobre la tradición de las humanidades, ¿no? La tradición de las humanidades y las artes es mezcla. Yo creo que es un proceso de deshumanización del otro. No se lo considero humano. Dicen, bueno, va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, que va a ser más pobre, que no va a tener servicios, bueno. Lo que pasa es que desde una perspectiva que reduce a los seres humanos a ser meramente productores de bienes y servicios o consumidores de bienes y servicios, eso cierra. El problema es que no somos nada más que eso, digamos, los seres humanos, ¿no? Y precisamente porque no somos nada más que eso, la propia imaginación política de las generaciones que nos antecedieron ha inventado formas, digamos, de vida en común, por ejemplo, la forma que llamamos democracia, ¿no? Que es impensable sin esas tradiciones. O sea, no podemos pensar y no podemos imaginarnos, digamos, la vida en sociedades democráticas sin esas tradiciones que fueron fundamentales para poder construirlas, ¿no? Y yo creo que es por eso que estas derechas muy reaccionarias, estas derechas muy violentas, digamos, además, necesitan instalar el odio al pensamiento, el odio a la filosofía, el odio a la cultura, el odio a las humanidades, el odio a las artes, ¿no? Y imponer formas mistificadas, podríamos decir, de lo simbólico, ¿no? Como las que vimos y asistimos ayer en palabras del propio presidente, ¿no? Y ha sido, como siempre, excepcional. Hemos transitado un año generosamente regado por los pensamientos de ustedes que nos han mejorado muchísimo el programa y nos han ayudado también a entender el complejo mundo que nos toca habitar. Así que, celebramos eso, ya se lo hemos dicho en privado, lo quiero hacer en público y esperemos que a partir de marzo del próximo año contemos con ustedes cada miércoles con sus reflexiones y pensamientos. Buen cierre de año. Tengo puesto que hacer. Ya lo sé. Muchas gracias a vos, por la generosidad, por el espacio, por... Es importante que siga este espacio, digamos, en los medios para decir esto, digamos, decir estas cosas, ¿no? No estuviste en la fiesta de cierre de año porque nos cambiaste por una... una tonelada de caipirinha. Gracias, Guillermo. No, por favor. Guillermo Rica, el filósofo de los miércoles.